hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo gameplay en canal bienvenidos a un nuevo vídeo de kingdom rush ya sabéis este tower defense que empecé a jugar el otro día no vuelto a jugar por lo tanto sigo siendo noob efectivamente vamos a darle a comenzar vamos a seguir por donde íbamos vale muchos de vosotros me disteis consejos que agradezco porque la verdad que soy un noob en todo esto vemos que vamos por la cuarta misión de la campaña vamos a darle las mejoras a ver si puedo tengo cinco y ocho estrellas eso significa que puedo mejorar cosas verdad a ver esto qué es bien alimentos los granjeros bien alimentados tienen más vitalidad e infligen un poco más de daño esto puede estar bien algunos de vosotros me habéis recomendado esto agrega dos meteoritos adicionales y aumenta el daño que infligen aumenta el daño de ataque de la artillería mejor esto el otro día para mejorar los los hombres estos las torres de tiradores devuelven esto creo que no así que yo creo de momento vamos a darle aquí a ver qué tal vale lo mejorado o no no porque a comprar mejora ok ok y aquí podría incluso volverlo a mejorar los reclutas tienen más vitalidad y están mejor equipados vamos de momento vamos a mejorar esto vale si quiere si tengo que mejorar otra cosa chicos déjamelo en los comentarios tiene más vitalidad y es tan excelente que enviados vale vamos a bueno 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 los guerreros estarán todo chetos sé si que es verdad que era un hechizo que utilizaba bastante así que nada vamos a jugar ok y vamos para allá vamos a darle chicos vale torres de nivel 3 disponibles ahora puedes mejorar las torres no sé cómo se mejoran las torres por eso que es este mapa lo que es este mapa es circular entonces me pueden trolear y me pueden ir por diferentes caminos vale las primeras torres que construya las tengo que poner en sitios donde afecten a donde no importe qué camino escojan es decir la parte céntrica de aquí y la parte de ahí entonces a ver cómo se compraba ya no ya no me acuerdo así sí claro que me acuerdo vamos a empezar tenemos 500 vale podemos empezar a ver la primera yo creo que aquí tendría que ser una de una de una de estas a lo mejor porque aquí viene toda la tropa así si vamos a poner esto vale entonces aquí vamos a poner una de flechas ok vale aquí vamos a poner una última de flechas también ok y nos sobra mucho dinero tenemos mucho dinero en esta ocasión hostia pues tenemos que nos la tenemos que jugar efe nos la tenemos que jugar vamos a poner no sé aquí vamos a poner una aquí otra de estas vale aquí vamos a poner nos queda un poquito nos queda poquito vamos a poner esto aquí vale a no fact tendría que haber puesto mierda soy tonto soy tontito soy tontito vamos a poner aquí una de de estos de caballeros creo que lo he hecho como el culo ya me lo diréis pero creo que lo he hecho pero fatal bueno no pasa nada chicos vamos a darle vale vamos a ver vamos a vamos a ver qué tal a ver cómo empezaba la batalla a ver se funciona le da toca de nuevo para llamar vale venga ya estamos ya chicos se vale vienen pequeñitos ahí con la con el bombardeo extra perfecto he puesto el bombardeo vale aquí se están empezando a dividir de todos vale vale vamos a poner aquí las tropas y estas que van ya super armadas con hachas ya sabéis que esto antes el otro día eran como campesinos que estaban ahí luchando como podían y ahora son soldados que esto ya es otra cosa esto ya es otra cosa vale a ver vale vamos a darle aquí vale vamos a meter esto aquí vale vamos a tener paciencia vale viene mucha gente por aquí no hay problema no hay problema vale 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 aguantamos 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 vamos a poner más tropas de estas que la verdad que se nota la diferencia y aguantan aguantan bastante más estos no se le hubo están pasando están pasando están pasando están pasando vale vale no 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 pasa no pasa no pasa un shit oh shit venga vamos a meter esto aquí tropas aquí vale ojo que están pasando esta gente mierda 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 tengo oro puedo comprar más porque no estoy comprando más a ver vamos a pensarlo rápido vale vale estos no no hay problema con esto se vamos a poner estos aquí vale vale bien me he dicho que podía no sé no sé no sé en fin a ver espérate 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 que la liamos espérate que la liamos a ver vamos a poner otra otra de estas ok vale que me pasan que me pasan pues macho la estoy liando parda vale a ver quiero poner aquí no aquí no aquí maldita ahora vamos a poner una de estas vale no vamos mal no vamos mal chicos no vamos mal yo creo me gusta muchísimo esta de poner las tropas aquí en medio o sea la de bueno las de poner ojo pero que se tanta gente tío menos mal que puesto la de las de los bombardeos que estos revienta muchísimo venga venga vamos a ir parando vamos a ir parando todo esto vale 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 vamos bueno más o menos controlado más o menos controlado bien 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 vamos a seguir construyendo ponemos una mágica aquí vale ponemos otra de arquitectos aquí vale y de momento creo que no vamos mal tampoco vale van viniendo más gente ponemos tropas aquí y esto más o menos sigue estando controlado vale vamos a poner ahora bolas de fuego perfecto perfecto bien estos son los tochos en los bordetes esos son los tochos que revienta muchísimo vamos a seguir poniendo tropas aquí a ver si vamos parando esto ojo ojo vienen más tío tengo que comprar que compro tío vamos a poner otra de magos vale vale vamos a poner más tropas aquí espero me espero eso se aguantan creo eso se aguantan vale a ver qué más compro no sé no sé qué comprar sinceramente más alquiritos lo que es que no sé sinceramente no tengo ni idea a ver cuidado que viene más tropas vale venga deprisa que son estos que son esta gente son como una especie de asesinos raros aguantan bastante por eso bueno bueno yo creo que está más o menos controlado sí 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 no pasan de aquí no pasan de aquí está controlado chicos está controlado ojo ese ha pasado nada no llega muy lejos efectivamente no llega muy lejos vale vamos a seguir comprando ponemos aquí otra de arquiritos o los rápidos los 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 lobos estos son los ojos los coales o lo que sean estos estos a veces nos la pueden liar ojo venga bolas de fuego a tomar por saco para esta gente a tomar por saco bien ojo vamos a pagar los algunos de estos para que se vayan dividiendo y yo creo que más o menos esto está aguantado vamos a poner yo que sí otra de magos que no sé qué poner sinceramente sinceramente no 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 domino muy bien la estrategia de momento pero bueno estas tropas nos están salvando la vida menos mal que los hemos mejorado vale viene estos son tochos todos estos vale vamos a empezar a poner tropas de estas para ir parando que se vayan dividiendo vale y si se van dividiendo tengo más espacio para poder ir matando los ogros estos ogros vamos a pararlos y vienen más de estos tío en serio y no tengo la bola de fuego ahora mierda a ver realmente pocas veces han llegado tan lejos pero pero es que nos la pueden liar eh espérate aquí aquí vamos dale porque no deja ahora vale esto de ahí esto de ahí rápido como para esto tío menos mal que tengo torres mágicas aquí vale 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 venga vamos a poner aquí aquí vamos a parar estos vamos a parar estos bien aquí lo hemos lo hemos parado bien ojo que se ha llegado el ogro el ogro no me lo puedo creer no me lo puedo creer el maldito ogro vamos a poner esto aquí páralo páralo pero para atácalo no me lo puedo creer bolas de fuego ahora este sí mierda donde tengo la vida eso es la vida 16 es de vida me están pasando me están pasando me están pasando dale 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 un menos mal tío menos mal y aquí qué está pasando no me lo puedo creer se me está descontrolando esto chicos a ver vamos me puedo vender esto sí vale no aquí que me que construyó que es lo mejor 125 ciento yo que sé esto las mágicas son las mejores contra este tipo de gente o qué vale 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 vendido construyendo mágicas venga mal por saco vale es que no sé de verdad no sé qué es lo mejor de momento como las de arquero son son más baratas pues yo que sé me compro estas pero pero no tengo mucha idea vendemos vendemos y construyemos mágicas puedo que puedo mejorarlas claro soy tontísimo chicos las estoy mejorando no sí 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 las estoy mejorando soy tontísimo de verdad o sea de verdad porque nadie me ha avisado que podía mejorar las torres bueno sí sí que me habéis avisado pero me han quedado yo lo siento puedo mejorar las malditas torres y entonces revienta mucho más por cierto vamos a vigilar ahí vamos a meter bola de fuego aquí a tomar por saco bien esos no pasan vale 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 vamos a mejorar esto también bien vale 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 joder macho digo no sin gastarme el dinero vale podría mejorar las malditas torres que soy tontísimo tío en fin no pasa nada venga controlado esto eh controlado efectivamente ahora revientan mucho más tío revientan mucho más vale vale bien bien esto lo puedo mejorar también sí de hecho lo mejorado y supongo mejor a los soldados bueno bueno ya lo pillo tío madre mía como no me he dado cuenta de que podía mejorar los soldados las malditas torres tío que de verdad tío eh es que tela vaya tela que tengo tío en fin ehm 150 esto lo podemos mejorar esto lo podemos mejoramos mejoramos todo venga vale mejoran los arqueros ya lo vemos estéticamente cambia el tema vale eh pues nada vamos vamos a ir parando esto vale bien 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 esto ya es otra cosa eh chicos esto ya es otra cosa esto ya es otra cosa porque nadie me avisó que podía mejorar las malditas torres vale estos están reventadísimos no llegan ni de coña ni de coña vamos a ir parando todo esto vale vamos a poner bola de fuego aquí reventamos esa uuuh reventada eh chaval bien 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 vale a ver si puedo es que esta es la clave eh esta de quien me dio es la maldita clave al principio porque es que afecta a todos los que vienen están todos juntos están todos full vida y revientan ojo que por ahí me llegan vale vamos a mejorar puedo uuuh si la podemos uuuh que guapo tío que tira esto bombas nucleares o que vale esto esta controlado vale vamos a utilizar los soldados para parar estos de aquí que vengan vale efectivamente hemos ganado ahí vale y a ver como dispara esto guau dispara vamos a pararlos venga vamos vamos dale bien bien uff igualmente pasan eh están pasando están pasando están pasando se descontrola tropas más tropas en medio en medio vale mejoramos esta vale vale bien 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 aquí que normalmente lo tengo más complicado vamos a mejorar estos de aquí bien aquí los mejorados perfecto vale 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 120 220 110 estos los pueden mejorar cuando tenga el dinero entiendo que es mejor sin primero mejorar todas las torres a nivel 1 y después ir mejorando poco a poco y no y no cebarme con una en concreto pero la del centro esta sí que me podía cebar en concreto porque esto o sea esta esta y ganamos la partida bueno madre mía oye que sufrimiento eh que sufrimiento ahí bueno hoy hemos entendido una cosa bastante importante que podía haber pillado al principio que era que podía mejorar las malditas torres tenemos dos estrellitas para mejorar pero me las voy a guardar pero como os he dicho chicos espero que me dejéis en los comentarios en que es lo recomendable para mejorar el bueno que mejoras son las las ideales así que nada chicos espero que os haya gustado el gameplay de hoy si sea así me encantaría que dejaseis un buen like un comentario por aquí abajo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós